¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? De nuevo Apple Gaming y como pueden ver, pues estamos en un gameplay de Call of Duty Black Ops 2. Este juego ya lo tenía desde que salió, prácticamente lo compré aquí en Honduras y pues bueno, no había tenido la oportunidad de subirles video, como saben estuve inactivo por un tiempo, pero ya está. Estamos de regreso a lo máximo y bueno, en este video les voy a contar varias cosas que han sucedido con el canal y pues bueno, la número uno, ya para los que vieron la intro, ya soy partner, soy partner con VULTRA. Pues el partner, yo me animé a estarlo pidiendo en varias empresas, ya que cuando me metí a Social Blade, ahí en Social Blade me decía que podía aplicar un partner con ellos. Entonces yo mandé una solicitud a otra empresa y la otra empresa me salió con algo tan raro porque me decía que tenía copyright en mis videos, cuando en mi cuenta está todo normal, no tengo ninguna queja de copyright. Y pues bueno, la otra empresa me dijo eso, me la rechazó y pues yo me dediqué a buscar otras empresas, vi otras y pues en eso me salió VULTRA. Ya había escuchado un poquito sobre esa empresa, no mucho, pero no sabía que tan buena era, leí las especificaciones o los requisitos que pedía y pues los cumplí. Mandé la solicitud, ellos en 24 horas me respondieron. En otras 24 horas me asocié a la compañía que ellos tenían y en otras 24 horas me lo activaron, o sea me tardó 3 días aproximadamente, 2 días y medio en que me lo activaran. Ya hoy en la mañana ya tenía todo activado, desde ayer que firmé contrato, pues lo firmé y todo, estoy por un tiempito ahí pero estamos viendo a ver que tal nos va con VULTRA. La verdad no tengo mucha información de esta empresa, sí leí todo con formas de pago y todo eso, pero la verdad a mí hoy que yo ya me asocié a mi cuenta de YouTube, ellos no me mandaron ningún correo diciéndome ya estás asociado o nada. Eso sí, está todo lo del partner, o sea tengo el banner, tengo el background y las intros ellos mismos me las dieron. Pero bueno, solo nos falta activar el live stream y pues con el live stream ellos tienen unos, hay que llenar otro formulario para eso y para eso tuve que haber hecho un live stream por lo menos en otra empresa. Y entonces hoy me afilé a Twitch TV y pues estoy a la espera de hacer ese live stream, creo que va a ser sobre Minecraft el que voy a hacer. Y pues bueno, a ver que tal nos va y se los voy a estar anunciando ya sea por el canal, unos 3 días antes de que lo haga, ya sea como les digo por el canal, por Twitter o en Facebook. Y pues bueno, ya tenemos el partner, algo muy importante. Esto pues lo que no sé cuánto, o sea para los que me preguntan no sé cuánto dinero voy a ganar, ¿verdad? Y no me importan tampoco. Lo, ¿por qué lo hice en realidad? O sea a mí no me importaba mucho la de la monetización, o sea sí es una ayuda que nos tienen nosotros por todas las cosas que compramos. Ya sea la capturadora, una computadora mejor, los juegos que compro para la computadora, los juegos que compro para el play, entonces todas esas cosas sí me va a ser una gran ayuda porque va a ser menos lo que yo gastaría de mi propio dinero, ¿verdad? Y pues bueno, la diversión para ustedes, para los instructores, para los que miran mis videos, si les gusta. Y ustedes mismos pueden pedir, digamos va a comprarte este juego, o hagamos esto, o hagamos aquello, o sea yo lo que quiero es más interactivo, como se diga, o sea juntarme más con ustedes y que todos hagamos el canal, o sea yo tengo el canal, ¿verdad? Yo tengo la estructura, yo ya tengo todo, ¿verdad? Mis videos que yo subo, pero me gustaría más relacionarme con los suscriptores, o sea con ustedes los que miran este video. ¿Por qué razón? Porque al relacionarme más con ustedes, a ustedes les va a gustar más jugar ya sea Call of Duty, pero obviamente Call of Duty no lo puedo jugar en Livestream. ¿Por qué razón? Porque mi internet es muy lento, entonces si juego Call of Duty y a la vez estoy haciendo el Livestream, ¿qué va a pasar? Voy a tener un super lag en Call of Duty, entonces ese es el único problema que tengo, pero también vamos a ver cómo lo hacemos, tal vez a una baja calidad, la verdad yo no estoy muy relacionado con el Livestream porque nunca lo he hecho, Pero ya vamos a estar leyendo por ahí en los foros y en las ayudas que nos puedan dar. Bueno, en cuanto a eso, ¿verdad? Y bueno, otra cosa ya ahorita ya que estamos viendo este gameplay de Call of Duty, pues les cuento para los que no sepan que va a salir un nuevo pack de mapas, un DLC, De el que es el Black Ops 2, y que este DLC pues viene, bueno se llama Revolution el DLC, y pues tiene 5 mapas nuevos, 4 para multiplayer y 1 para zombies, y no solo eso, algo que me pareció muy interesante de Black Ops 2, Que creo que es el primer Call of Duty que va a hacer esto, es que incrementa una nueva arma, o nos agrega una nueva arma, los mapas, los 5 mapas, los 4 que van para multiplayer, son Hydro, Grint, Downhill, Mirage, y el que va para zombies se llama Dire Rise, Y este, la arma nueva que es la que les estoy contando, la que les digo que por primera vez lo integran en un Call of Duty, se llama Peacekeeper, algo así, ahí en la descripción yo les voy a dejar la página, De donde sale un poquito de información, esto no estoy seguro de que esté confirmado por, por, por la empresa, porque en la página principal todavía no sale, Si sale el DLC, para poderlo comprar, pero es un pack de 4 DLC que va a sacar Black Ops 2, entonces este pack se puede comprar en GameStop, cuesta 50 dólares, Y les trae los 4 DLC que va a sacar, o sea, los 4 packs de mapas, y les trae el mapa de Nuketown para zombies, ese regalado, el único que vende esto es, como les digo, GameStop, no está en ninguna otra empresa, Y pues bueno, entonces, eh, algo muy bueno que yo miro de Call of Duty o de Black Ops 2, de los que yo he podido jugar, desde el, bueno, mi hermano los tiene todos, Pero yo, los que más he jugado ya empecé como el Black Ops 1, después de Modern Warfare 3, y el Black Ops 2, no soy muy bueno, En esta partida no me fue tan mal, hicimos, maté 48 y me mataron 28 veces, pero ahí van a ver unos, unos que andaban ahí trolleando, que, bueno, Ahí ustedes miren el, el gameplay que les queda ahí de fondo, y pues, a ver que les parece, y, bueno, como les digo, me parece que el Black Ops 2, Para mi parecer, no es el gusto de todo mundo, ¿verdad? Para mi gusto, es el mejor Call of Duty que yo he jugado, No sé si porque lo siento más fácil, no sé si porque en el Modern Warfare 3 me, me daban maceta cada rato, o sea, me pegaban unas agarradas, que bueno, para que les digo, Más bien creo que ahí, les, les, ahí en el canal hay un gameplay de mala calidad, eso sí, de mala calidad, nada que ver con este gameplay, Pero, era el primer gameplay que subía, ni siquiera sabía como se utilizaba las Ops, empezando por ahí, Y, les quiero hacer ese tutorial para los nuevos que se están, eh, metiendo al mundo de lo, de, de YouTube, Cuáles son las capturadoras, las mejores capturadoras que ustedes pueden comprar, Y ese va a ser un videito que vamos a dejar por ahí de la otra semana, o dentro de dos semanas, los quiero preparar bien, Porque he visto que han salido muy buenas capturadoras nuevas, Entonces, les quiero, les quiero hacer ese video, para que todos los que estén interesados en ese, en el mundo de los gamers, así como nosotros, Eh, se interese en que capturadora es la que pueden comprar, Yo, digamos, compré la Roxio Game Capture, una, la que fue la primerita capturadora que había comprado, Y ahí está tirada, esa es la peor capturadora que yo he podido comprar, pero es que porque no me informé, O sea, yo vine, metí en Amazon, puse Roxio Game Capture, eh, perdón, puse Game Capture, Y, y ahí me salió esa, y la mire, y yo, bueno, la, la forma, o sea, el, el, el eslogan y todo, pucheca, Dije, oh, bueno, esta capturadora es buena, mandémosla a traerla, mandé a traerla, no me informé, Cuando me viene la capturadora, ahí ya viene el problema, La capturadora, solo capturaba, creo que, en, en, 400 y algo, era lo máximo que podía capturar, Entonces, por esa razón, es que yo les quiero hacer el video, sobre el cual las capturadoras son buenas y cuales no, Y, pues, bueno, ya estamos llegando al final del, del video, de, les recuerdo, pues, Este video solo era más que todo informativo, un poquito, espero les guste el gameplay, que comenten, Y se suscriban, y, pues, nos vemos hasta el próximo gameplay, nos vemos, bye.